Bueno, buen día, muy contento por la participación de los chicos en esta competencia. Muy importante para ellos en la parte técnica, digamos, porque nosotros fuimos ya sabiendo de que llevábamos en contra el peso del vehículo y bueno, gracias a Dios pudimos dar 10 vueltas al circuito y el ganador hizo 15 vueltas, o sea que nos sacó esas 5 vueltas y bueno, no pudimos terminar la carrera debido a que el vehículo se quedó sin batería, junto con los chicos de Chamical, La Rioja y Chepe no pudimos llegar, pero faltando prácticamente 20 minutos para la finalización de la carrera y nos quedamos todos sin batería, que bueno, que era uno de los inconvenientes que sabíamos que podíamos llegar a tener. En este caso ya el vehículo no se lo puede tocar, sabemos que vienen 3 instancias más, ¿cómo es la cosa? ¿se lo puede mejorar? Sí, llegamos ya con ideas nuevas porque claro, al ser la primera vez que nosotros participamos en un evento así, corríamos con la desventaja de no conocer los otros vehículos y bueno, y ahora los chicos sacaron fotos, nosotros hablamos con los otros profesores, los chicos hablaron con los otros alumnos, así que trajimos muchas ideas para modificar el auto y bueno, y justamente mañana a la mañana ya empezaremos a modificar, sobre todo en la parte estructural y vamos a respetar un tope máximo de peso de 70 kilos en el vehículo, en el auto, en la estructura, digamos. En lo que hace, a lo que usted decía, se conversó con los otros profesores, con los alumnos, con sus otros chicos, ¿se da el intercambio que se espera? Sí, vos sabés que sí, pudimos conversar con los otros profesores y bueno, y ninguno estaba lejos de los problemas que hemos tenido nosotros porque ellos también nos contaban que les costó mucho el armado del vehículo y coincidíamos en que ellos pudieron armar el vehículo con los materiales que ellos tenían en la escuela, reciclando algunos productos que ellos tenían y pidiendo a empresas, tal cual, tal cual nosotros lo hicimos. Así bueno, desde ese punto de vista es gratificante saber que bueno, que todos, digamos, hemos corrido con ese tipo de inconveniente y bueno, y la felicidad de que hemos podido bueno, estar allá. Le decíamos a los chicos nosotros que ya ganamos con el simple hecho de llegar a la competencia y de pasar a la verificación técnica. Después, llegar era un plus. Y bueno, y después cuando conversamos, después que terminó la carrera, que pudimos juntarnos con los chicos y hablar sobre, evaluar, digamos, cómo se habían sentido ellos, ellos nos manifestaban a nosotros de que bueno, ya para conocer ya fue suficiente. Ya fuimos, participamos, ayudamos a otro colegio a desarmar los vehículos, a repararlos para que pasen la inspección técnica. Y me decían, profe, dice, ya la segunda carrera en Termas de Río Hondo ya tenemos que ir a ganar, a ganar con el cuchillo entre los dientes. Y bueno, y esto es lo que les surge a ellos. Y bueno, y uno tratar de comprenderlo y bueno, que quieren, ahora quieren ganar. Y bueno, ahí está. El 30. El 30 de este mes es la segunda carrera en Termas de Río Hondo. Después, lo que ellos me comentaban, o sea, cuando vimos el circuito que era prácticamente un 65% en subida. Y bueno, cuando lo empezamos a recorrer que habían bajadas, pocas, o sea, pocas bajadas. Entonces ellos decían, profe, dice, acá tenemos que jugar. Como tenemos peso de más. Nosotros tenemos que jugar con la inercia del auto. Y cuando me empezaron a hablar con esos temas, con esos términos, uno, qué sé yo, se emociona porque comprende que los chicos, cuando vos le estás enseñando a la hora de subir al auto, aplican conocimiento y partes de la física que vos no crees que los chicos van a capitalizar. Y bueno, de esa forma te das cuenta que recorrer 20 vueltas y aplicando la física y eso es gratificante. O sea, que eso me llena de orgullo, me llena de placer porque los chicos están aplicando lo que uno les enseña acá en la escuela. Profesor, está tan importante todo esto, la característica del vehículo, por favor. Bueno, como ya habíamos comentado anteriormente, tiene un motor eléctrico que, bueno, lo provee la organización. Tiene una estructura tubular, o sea, tubos de sección rectangular y sección redonda. Tiene partes de bicicleta como horquillas, bueno, una butaca que fue muy pesada también que en esta oportunidad la vamos a cambiar. Frenos a disco que también lo provee la organización. Y bueno, todo el resto de ruedas de bicicleta. Y bueno, todo lo que dice el reglamento que debíamos colocarlo se cumplió. O sea, siempre se tuvo esas pautas para no quedar afuera de la inspección técnica.